¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Soy Marcos Coria y bueno, vamos a hablar, vamos a charlar un poco sobre lo que se está viviendo o lo que pasa en Twitter, ¿no? En este momento, bueno, alguna de las tendencias en Twitter en Argentina, ¿no? Estamos viendo que... Bruine, Chelsea, Buen Sábado, Cafiero. Bueno, vamos a tocar esto de Cafiero porque realmente esto es cierto. Esta gente se ha acostumbrado a vivir del Estado. Es decir, creo que el tatarabuelo ya era empleado estatal. Y bueno, no es el nieto, obviamente, que estaba ahora, o los nietos, no son la excepción. Y este... Sí, son una plaga. Dice otro Cafiero, viviendo del Estado, son una plaga. Es cierto. Este... Bueno, ¿qué podemos decir? Dice, te descuidas un rato. Acá Malcolm Gómez dice, te descuidas un rato y aparece otra variente de Cafiero. Esto no terminó, gente. A cuidarse. Es cierto. Hay una serie de personajes en Argentina que se han enquistado en el poder, ¿no? Que hace muchísimo tiempo que están adentro de la política y son, obviamente, los hacedores de la destrucción del país. Pongámonos a pensar que Argentina no es la excepción dentro de Latinoamérica en materia de inflación. Creo que Argentina. Ahí vamos a buscar alguna de las tendencias de Argentina. Vamos a buscar inflación argentina. Argentina. Y nos vamos a encontrar con... ¿Hago una sorpresa? No, no creo. Sorpresas no creo porque... Acá tenemos, por ejemplo. Dice, la inflación en el año 2021 fue de 686% en la tierra de Bolívar, ¿sí? Allí en los pagos de... En los pagos de este... De Chávez. Vamos a buscarlo Chávez cuando cantaba en algún momento. Chávez. Chávez cantando. Ahí está, a ver. Porque este es uno de los personajes que ha destruido este gran parte de... Ahí está, a ver. Mira que vengo muy triste. Por los caminos del llano, lucerito, lucerito. Mira que voy a llorar. Puro guayabo, compadre. Mira que voy a llorar. Después dice... ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Bueno. En fin. Bueno, y en el caso de Argentina tenemos estos personajes que vienen de generación en generación. Vienen heredando algún puesto en el Estado, ¿no? Y acá veía también algunos chistes, ¿no? Esta gente se va... Podríamos decir que son como un camaleón. Se van acomodando, poniéndose de acuerdo a las formas. Y le están criticando que está en zapatillas. Bueno. Nada es que esté en zapatillas, sino que se han acostumbrado a esa forma de vida, ¿no? Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, bla, 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 bla. Hay un tuit que realmente me causa mucha gracia, y es cierto, ¿no? A ver qué apareció Macri. Y entonces lo mandaron a Santiago Café a negociar con el FMI. ¿Qué decís, Macri? Esta no la vimos bien. Y claro, bueno. ¿Qué pude negociar? Es decir... Es decir, no vamos a decir mucho las negociaciones. Creo que la deuda o el... Es decir, los deudores que tiene el FMI, creo que el 60% o el 70% es deuda argentina. Así que... ¿Qué podemos decir de esto, no? Este... Pero hay una que está muy buena. Que... ¿Dónde salgan a estas dos personas? Dice... El nieto pródigo de Cafiero dice que Argentina tomará severas medidas. Se descubre que el Reino Unido tiene o tenía armas nucleares en algún momento. O que mandaron algo así. Algo así sucedió la semana pasada. En realidad, cuando las cosas no van muy bien en Argentina, siempre empezamos a buscar algún tercero, ¿no? Algún tercero o alguien que nos salve de esta situación bastante complicada. ¿Qué quiere que les diga? Este... No estamos en el mejor de los... En el mejor momento histórico de Argentina. Pero esto no es consecuencia solamente de este gobierno. Es consecuencia de todos los gobiernos. Es decir, no puede ser que Argentina, un país 8 o 10 veces más rico que Alemania. Alemania con dos guerras mundiales, ¿sí? Sea la segunda o la tercera potencia a nivel mundial en materia económica. Y nosotros estemos peleando el puesto... El primer puesto, ¿no? Con Venezuela. En materia de inflación. Venezuela el 686%. Cuba el 70%. Argentina el 52%. Chile el 7%. Este... Bueno. La... Es básico. No hace falta que hablemos mucho sobre esto. Argentina, este... Tiene una gran inflación, lamentablemente. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que pasan, ¿no? Vamos a buscar alguna otra cosa. Es decir... Este... Que trate de cambiarnos un poco el humor, ¿no? Bueno. Recién lo vimos a Hugo Chávez cantando. A ver si lo encontramos al... Al presidente argentino cantando. Argentino... Cantando. Ahora veamos... Veamos qué encontran. Bueno, acá tenemos... Bueno. Ustedes fíjense. Acá tenemos a... Todos los presidentes argentinos tienen esas cosas, miren. Sí. Buah. Este... ¿Qué le da más? Son... Son... La gente que elegimos en Argentina, ¿no? Este... A ver si aparece Alberto Fernández, ¿eh? Alberto Fernández... Me encantan. Este... ¿Qué le da más? Acá está, miren. Ahí hay un sector amplísimo de la población, que son los adolescentes, que también... Bueno, basta. Ahí está, miren. Escuchen. En esta canción, el flaco es que ni te da... No, no me interesa. Bueno, en fin. Ahí lo tenemos al presidente argentino cantando. A la presidente argentina bailando. Es decir... A ver, no quiero decir que no tengan que hacer eso. Es decir, que no tengan que divertirse, que no tengan que... Este... Que no la tengan que pasar bien. Obviamente que no. La pasen bastante bien, de hecho. Pero bueno, este... Deberían preocuparse un poco más por la pobreza que hay en Argentina. Por... Por ciertas cosas. Bueno, acá tenemos, miren. ¿Ustedes se imaginan a Angela Merkel haciendo esto? Más allá de que... Cuidado, ¿no? Este... También, digamos, los alemanes tienen sus... Este... Sus críticas hacia sus gobernantes. Muchas críticas. Obviamente que no las voy a hacer yo. Ya hay muchos alemanes que hacen críticas respecto de los políticos que tienen. Este... Algo que no me corresponde a mí porque yo no voto en este país. Pero bueno. En fin. Este... Más vale. Nos quedamos con esto, miren. Si el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Ta, ta, ta. Como no quieres que llore, como no voy a llorar. Si el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos. Bueno, y así como encontramos estos personajes que, bueno, ya no están, ¿no? Este... Nos encontramos con este tipo de... Nos encontramos con este... Con que definitiva esta gente es la que va a regir este... Los destinos de un... De un país, ¿no? La verdad que... Este... Yo creo que hay que tomárselo con gracia. Lo importante sería... Nos tomamos... Podríamos tomar con gracia o con mochiste. Si Argentina tuviera las condiciones de vida que tiene Suiza. O las condiciones de vida que tiene Alemania. Pero no es el caso, lamentablemente. Entonces nos tenemos que conformar con... Este tipo de... Este tipo de cosas. La verdad que, bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Eso nada, así. Bueno, queridos amigos, los dejo. Les dejo un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado el video. Y, ya saben, nos vemos en el próximo video. Si les gustó, denle like y comparten el video. Nos vemos en el próximo video. Chau.